Ayer se dio a conocer la carta de un cliente de Jumbo al que el subgerente de una tienda le informó que la cadena tiene dos tipos de precios, uno nacional y otro por local, que por eso a veces existen diferencias de precios entre lo informado en las góndolas y lo que realmente se cobra en caja. ¡Gracias!